¡Un equipo! ¡Dos! 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 ¡Van a ganar! ¡Juntos de la ciudad! ¡Van a ganar! 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 Eso tío, dale con la cabeza alguna, macho. ¡Bien, tenéis! ¡Denéis, tenéis! ¡Denéis, tenéis! ¡Gracias por estar! ¡Solo, ote! ¡Crube! ¡Crube, acuérdate! ¡Crube, acuérdate! ¡Nadie, coño! ¡Rufo! ¡Rufo! ¡Milto, rufo! ¡Rufo, rufo! ¡Rufo, atrás! ¡Rufo, rufo! ¡Nada, nada! ¡Nada! 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 Grupo solo, Rupo. Rupo para ahí, Rupo. ¡Rupo! ¡Rupo! ¡Gutti! ¡Gutti! ¡Gutti, Gutti! ¡Gutti! ¡No ha calculado, no ha calculado! ¡No ha calculado, no ha calculado! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡A jugar! ¡Rubo, rubo, rubo! ¡Vuelta, balón! ¡Eie! ¡Eie! ¡Para. ¡Eie! ¡Mata! ¡No. ¡Lle mostraba! ¡Ven χ around! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!